Ven a mi lado Y déjate llevar Hey, no estés sentado Y déjate pensar Prepárate para salir Prepárate para sentir Olvídate de todo y dame la mano Ven conmigo, vas a disfrutar de mí Esa noche nunca la olvidarás Y me conmigo, no te arrepentirás Hoy va a ser tu noche Y no me cuentes más Olvida tus problemas Y vas a disfrutar Teniendo horas, déjate Verás que el día no pasarás Olvídate de todo y dame la mano Ven conmigo, vas a disfrutar de mí Esta noche nunca la olvidarás Y ven conmigo, no te arrepentirás Esta noche nunca la olvidarás Y ven conmigo, no te arrepentirás Y ya ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.